Hola a todos, hola a hermanos, acá una galera Recuperando identidad Nuestra fuerza es el futuro de un rey y un mirado Aquí, de acuerdo a la gente que se ligaba Las cosas se levantan en un silencio plantestón Y a venir a votar hoy lanzar este destino Que en la realidad es obligada Mucho esfuerzo en la vida no pudimos decidir nada Que nos impone esta sociedad Etero, patriarcal, destinadas a procrear Pero la marea se atrapanza destruyendo Muros ni mirados a cuerpas condenadas De siglos de silencio, de siglos de opresión Bailaremos al veneno de la sociedad La iglesia ha asesinado a nuestras y nuestras ancestras Porque tenían el timón para sanar y liberar Liberar y sanar Somos la letra de las machis Que no pudieron, que no pudieron quemar Ya, 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 ya… Как esto 하기, que no puedo invitar Nuestra cuerpa del territorio recuperado Nuestra cuerpa del territorio recuperado Nuestra cuerpa del territorio recuperado Que no tenia Ăten , pues si hay pena A ti, de acuerdo a mi Sindario A todos los mis 3, laation Es el mundo que salga Te hablo de pelotillos, te hablo de violinos ciertos, te hablo de justicia, más de alcalde no violenta, te hablo de persecución y hostigamiento a las que defienden su tierra, pero también te hablo de fortaleza y valentía, porque somos muchas las que seguimos en pie toda día. Te hablo, porque si no dices nuestras historias, siempre quedaría más correcta. Rencas policiales, rencas judiciales, rencas mentales, rencas patriarcales, recuperaremos nuestra historia, pero esta vez, hablando de nuestras victorias, porque somos muchas las que seguimos en pie, porque le hicimos frente al macho femicida, al estado femicida, y se nos guía. Nuestras fuerzas territorios recuperados. Nuestras fuerzas territorios recuperados. ingresar Sinalfacts. Agunонов Amoram manageiformes posiblemente pedirse recompensadas intardi y eso utiliza Y aquí y yo, тоже, obteniendo sus vehículos clienteles. Las voces se levantan del silencio clandestino. Las voces se levantan del silencio clandestino. Las voces se levantan del silencio clandestino. Somo N SHERDENCKL36. Somosyn HWell. Somosmen HWELL. Y hayan de ayud però hean de que los goblin comunesinar